Llegamos a oportunidades. Atentos porque una reconocida empresa de comercio electrónico abrió 2.000 vacantes en Colombia. Vean cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo vaya a la página www.amazon.jobs. Seleccione el buscador donde deberá digitar su ubicación, que en este caso es Colombia. Allí encontrará las 2.000 vacantes que podrá filtrar según sus preferencias como el tipo de trabajo o la ciudad en la que recibe. Algunos de los empleos disponibles son arquitecto de soluciones, ventas, publicidad, administración de cuentas, gestión de proyectos, entre otros. Seleccione la de su interés y lea con atención la descripción de la vacante. Atentos, es necesario cumplir con las cualificaciones básicas requeridas por la empresa. Luego tendrá que dar clic en aplicar ya y seguir el paso a paso. Ojo, la empresa no solicita dinero en el proceso de admisión. Y muy importante, recuerde que si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.